Música Queridos Dragonautas, este es un lugar muy típico para desayunar en Durango Ahora ya tienen un lugar nuevo, pero que creen, ya se puede comer, cenar y beber Hoy estamos por redescubrir a La Tostada, Restaurant Bar Bienvenidos a Onde Comer Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro La Tostada es un restaurant familiar, que les podemos ofrecer un buen desayuno, una buena atención Y sobre todo que se sientan como en familia Precisamente tenemos esta nueva casa de La Tostada Para que la gente venga a relacionarse, a seguir platicando, echase un buen café, sobre todo el cafecito de olla Va acompañadito de un pan con mantequilla y la mermelada hecha aquí en casa Ya sea de guayaba, de mango, de piña, aquí la preparamos, o de camote también Los chilequiles verdes los preparamos al momento, y va acompañando a sus buenos frijoles refritos Están los chilequiles rojos, que están bien sabrosos, también muy dulcecitos, bien ricos Los huevos rancheros, esos van una tortilla frita, su estrellado encima Pero el verdadero sabor se lo da a su salsa totalmente casera, que está hecha de tomate, cebolla y chile Los bravos es una robanita de pan de caja, pierna, un estrellado y una crema especial de la casa Un platillo muy aclamado por sus comensales es el hígado encebollado, es muy sabroso Aquí llevamos un año aquí en este restaurante, y la gente lo ha pedido mucho, y nos identifica también por el hígado Pero en la tarde también ha llegado la hora de comer Les ofrecemos una agüita de frutas, agua de guayaba, agua de sandía Te reciben con la cortesía de un consomé, ya sea de verduritas o de sopita de pasta El plato que es la estrella a la hora de la comida, son sus echiladas, ya sabes, verdes picositas o rojas con un toque dulce Acompañadas con un muy buen arroz Están deliciosas, tienen que venir a probarlas Los chiles mixtos, combinados, son dos chiles rellenos, uno va en salsa de tomate tradicional Y el otro va con crema de elote, relleno de queso La chuleta obviamente es fresca, viene acompañada de verduritas, lechuga y tomate Pero también en las noches, podrás disfrutar de una deliciosa cena Y diversas bebidas que harán tu estancia muy agradable Estamos abriendo jueves, viernes y sábado, de las 6 a las 12, 1 de la mañana Estamos con los platillos de los alambres especiales de la tostada Nosotros recomendamos que pruebes el alambre especial La tostada Restaurant Bar, su casa que es en Juárez 114 Norte, a un costado de Telmex Estamos abriendo lunes, martes y miércoles de 8 a 4 de la tarde Jueves, viernes y sábado, de 8 de la mañana a 12 de la noche El domingo abrimos de 8 de la mañana a 1 de la tarde Si te quieres enterar de todas sus promociones, entra a su página en Facebook Para que estés totalmente en contacto Y si la tradición de los deliciosos platillos de la tostada te gustaron Por favor comparte este video Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales Esto fue Hondo de Comer, nos vemos hasta la próxima